Sin tu amor, me siento en mi vida, sé que te extrañaré, toda mi vida, sufrí a mi corazón, que apresentía, solo fui para ti, solo fui para ti, luego de un día, te pido con mi amor, te di mis besos, yo, llegábamos al cielo, en un momento, tus noches de pasión, están aquí conmigo, y el sabor de que un día, el sabor de que un día, no fuiste mío, siempre recordaré, esos momentos, cuando te di mi amor, y aquellos besos, heriste el corazón, con tu partida, sé que te extrañaré, toda mi vida, siempre recordaré, ese momento, cuando te di mi amor, y aquellos besos, heriste el corazón, con tu partida, sé que te extrañaré, toda mi vida, mi noche, tu pasión, están, están contigo, y el sabor de que un día, el sabor de que un día, no fuiste mío, buenísimo.